La tecnología y la innovación son protagonistas a partir de ahora en el Valle de Aburrá. La multinacional Hewlett Packard inicia trabajos en EAFIT con un centro de negocios que se extenderá en esa universidad por los siguientes dos años. Desde hoy Hewlett Packard inicia su trabajo en el Valle de Aburrá con la puesta en marcha del Centro Global de Servicios en la Universidad EAFIT. Más allá de adelantar estudios en innovación, otro de los propósitos es la generación de mil empleos en ámbitos como estandarización, simplificación y automatización de la tecnología. Hewlett Packard en los últimos años estuvo buscando una ciudad de América Latina donde ubicar un nuevo centro de servicios, lo que hoy se llama un BPO, es decir una tercerización de servicios vía electrónica o vía telefónica. El reconocimiento de Medellín por este centro de negocios a nivel mundial hace tentador a la ciudad en materia de inversión extranjera. El Centro Global de Servicios se ubicará en la instalación inicial por dos años para luego formar parte del proyecto Ruta N actualmente en construcción. El caso de Hewlett Packard fue un caso que trabajamos junto con el gobierno nacional, Ministerio de Industria, Comercio y ProExport y lo que hicimos fue desde el año pasado preparar la plataforma para que ellos tomaran la decisión de invertir en Colombia y particularmente en Medellín. Los trabajos de Hewlett Packard apuntan desde hoy a negocios internos, desarrollo de índices de operaciones, solución de procesos para sus socios tecnológicos, asegurando así los objetivos de cada uno de sus clientes.